El sistema se va a cerrar el día de mañana, mañana viernes 18 a las 11 de la noche. Hasta el momento, bueno, más bien en el corte del día de ayer, iban 14.500 solicitudes completamente llenadas. Nosotros seguimos todavía en los centros cívicos, en los tamules y en las bibliotecas, en un horario de 8 y media, 3 y media es cuando está el personal de educación. Sin embargo, tanto los tamules como las bibliotecas y los centros comunitarios cierran a las 6 de la tarde. A todas las personas que ya terminaron su registro o que lo harán el día en el transcurso del día de hoy y el día de mañana, recordarles que del 4 al 8 de septiembre estaremos recogiendo toda la papelería. Ahí en la misma convocatoria se especifica qué día corresponde a cada nivel educativo, a cada sector de primaria. Han sido mínimos los que han presentado esta situación. Hay un número al que pueden marcar 711-3505. Recordarles también que las becas ordinarias son solamente para escuelas públicas, ya que estas son para apoyar la economía familiar. Y las becas de excelencia, y si son para escuelas públicas o privadas, para alumnos que tengan un promedio superior al 9.5, ya que aquí lo que se está premiando es el esfuerzo, la dedicación de los alumnos y de los padres de familia. La verdad que también colaboran, apoyan para que sus hijos tengan una excelente calificación. y ya que las becas de excelencia, y ya que las becas de excelencia, y ya que las becas de excelencia, Gracias.